¡Saluditos para toda esta raza de RIMI! Voy a cantar un corrido De un realismo verdadero Historia de una mujer pesada Humilde pero sincera A que no se anda con rodeo Y se llama Elba Romero Año del 74 Fue en el que Elba nació Pero en el 93 Para la USA se marchó Con la ayuda de un coyote Y la voluntad de Dios Cuando al norte llegó Gracias a Dios le dio